ah bueno otra cosa que les quería mostrar es que desde aquí podemos hacer nuestro diseño personalizado entonces en la parte donde en el banner que dice que vas a diseñar aparece el tamaño personalizado puedo ponerlo acá en centímetros para que nos quede más fácil voy a colocar 10 centímetros por alto de 10 de 10 x 10 o 10 x 15 y crear diseño no me va a generar una plantilla en blanco con las dimensiones que yo hice esta plantilla nos sirve por ejemplo si quieres imprimir un carnet necesitas algo súper rápido y necesitas ir a una litografía a imprimirlo esto te funciona súper fácil y te saca apuros entonces por ejemplo voy a utilizar esta plantilla aquí en archivos da la opción de subir desde el computador o desde el pc o del celular que tú estés desde el google drive desde el rockbox facebook o instagram entonces voy a mostrarles desde mi canva personal por aquí lo tengo por aquí lo tengo otra canva esto yo aquí ya tengo una serie de de diseños entonces como les decía para otra vez colocamos este 24 x 4 y hacemos la opción elementos de archivos para el subir como me puedo grabar por ejemplo si le quiero grabar directamente con la cámara o el micrófono lo puedo hacer es otra opción yo en mi canva pues yo lo utilizo profesional y académicamente entonces en mi canva yo lo tengo más provoco para estudiantes que es otra opción que ustedes pueden utilizar si ustedes lo utilizan muy 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 a menudo durante la semana lo utilizan varias veces o si realmente no sino de vez en cuando entonces pueden utilizar la opción que yo les acabo de dar pero si lo necesitan siempre lo utilizan siempre les puedo dar la opción ustedes ponen en el navegador ponen canva académico y se canva para estudiantes de educación con esta opción de canva para estudiantes y para profesores nos va a dar la opción pro por un año donde tenemos acceso a plantillas pro a más como a más sitios entonces si yo coloco por ejemplo este post que me dice de clase pongo acá elementos no me va a aparecer por acá pongo clase en cuando yo cuando yo busco los elementos no me va a aparecer ningún elemento con la coronita de pro o que no es grande ni nada sino que todos los puedo tener en vez de la coronita de pro va a aparecer un icono de una de un birrete de educación le doy acá no lo utilizo como tal y no tengo que pagar y lo puedo utilizar sin ningún problema solo pero pues lo ideal es que esto sea utilizado para las personas que lo utilicen frecuentemente entonces como les decía acá lo pueden utilizar registran su correo electrónico normal en el corriente y ya siguen unos pasos que tienen que subir su carnet educativo o su pago educativo y ya los dejan ingresar les autorizan por correo electrónico y listo entonces nos pasamos aquí de otra vez al otro canva como te decía a subir archivos vamos a facebook nos da la opción de ingresar a nuestro facebook y sacar una imagen de nuestro facebook para poderla poner en el post que estamos haciendo es súper fácil esta herramienta podemos utilizar tablas si nosotros queremos darle otro diseño si queremos poner fotos cuadrículas un placa este no lo quiero de morado si no lo quiero por ejemplo de naranja y quiero poner un collage de fotos entonces acabo me da la opción de collage lo coloco en recursos en recursos para utilizar letras y lo puedo utilizar a la manera que quieran nos da la opción en este en este caso de cambiarle los colores a la imagen podemos cambiar este la m con un azul aquí en elementos en líneas y formas podemos poner cuadrado y ángulo líneas por ejemplo un corazón vamos a hacer uno acá, colocamos este, vamos a crear uno acá que diga mami y ponemos un color azul, aquí buscamos por letra, por ejemplo la letra M y nos va a aparecer muchas letra M, entonces no sé, a mí me gusta esta que se mueve y la utilizamos, más o menos la ponemos al tamaño de las otras letras, listo, y aquí colocamos la I y quiero esta de rayitas especiales como rarita, esta también es la opción de cambiarles el color, no sé, en vez del amarillo quiero un rojo, entonces va a haber más, y acá en vez, como le puse solo esta opción de figura, quiero ponerle una letra, en texto me dirijo a título, tengo subtítulo o tengo otras opciones, entonces en este caso solo le voy a poner la letra, voy a colocar, añadir un poco de texto, voy a poner la letra A, esto lo puedo cambiar también de color, lo voy a poner en este caso blanco para que resalte en el azul y lo voy a poner, listo, mami, un ejemplo, quiero hacerle una carta a mi mami, entonces en texto nos da la opción de ponerle el ejemplo acá, nos da la opción y le podemos cambiar el color a blanco o a morado, igual a todos nos va a dejar cambiar el color y la letra, esta cuando nosotros elegimos, por ejemplo esta opción que nos da de texto, nos da la opción del texto completo, no lo podemos dividir, como hacemos, si yo lo quiero dividir, solo me gusta la parte de abajo, no me gusta la tipografía de arriba, entonces lo que hacemos, es la seleccionamos, en estos tres puntitos, vamos a darlo en desagrupar y automáticamente ya nos queda libre, entonces yo solo quiero esta tipografía y no quiero esto, entonces selecciono esto, la elimino y digo, mami, acá entonces te quiero muchísimo, un ejemplo, entonces le quiero colocar esta acá y quiero poner una imagen, acá voy a subir otro archivo y voy a poner esta imagen y ya espero que cargue, la pongo acá, si yo le quiero poner un marco, entonces me voy acá a elementos, me da la opción de gráficas y marco, aquí en ver todo quiero poner un marco, un marco de pantalla o un marco de celular, un marco de computador, bueno, un marco negro, entonces lo quiero acá, como lo puse encima, entonces cojo mi imagen y la paso por encima y automáticamente me queda, y me queda frente al diseño que yo escogí del marco, la grando, la pongo como yo quiera, me quiero muchísimo, aquí le podemos poner en elementos corazones, un ejemplo, entonces yo quiero, no sé, este corazón, lo voy a poner acá, pero entonces a mi mamá no le gusta el rosado, sino le gusta el verde, entonces cambio el color, lo pongo por verde entonces no me gusta ese verde, lo más oscuro, si me llama la atención, y no, entonces no, como que no me gusta, lo quiero más clarito, entonces aquí le bajo la transparencia, lo quiero más fuerte, lo quiero entonces animar, un ejemplo, tenemos diferentes opciones de animación, tenemos de subir, nos da la opción de subir, de paneo, de aparecer, eso sería en los gratis, acá tenemos una opción de rodar, y tenemos una opción de subir, nos lo voy a dejar esta, al texto la voy acá entonces a poner a subtrayar, y lo voy también a animar, que también es de la opción de animar, entonces en animar lo voy a poner de, lo voy a poner a rodar, listo, aquí a estas letricas que puse de mami, también las vamos a animar, le vamos a poner que esta va a aparecer, entonces acá como yo puse dos, entonces que hacemos, la seleccionamos, la seleccionamos, que estemos cogiendo las dos, la azul y la letra que acabamos de colocar, nos damos a los tres punticos, y le damos a animar, y le vamos a poner que sean con paneo, listo, vamos a poner este que tiene hijitos, le damos aquí otra vez, animar, le damos que suba, y a la I le vamos a poner que aparezca, listo, si nosotros queremos ver realmente como se ve, nos vamos acá a estas dos flechitas, diagonales, y nos va a mostrar como se ve nuestra creación, si queremos que vuelva a aparecer, entonces esta era la primera plantilla, y aparece así, como se va moviendo, como lo que nosotros le hayamos puesto, si nosotros queremos descargar esta, entonces nos vamos a la opción de descargar, podemos descargarla en video, si nosotros la queremos en sola imagen, también se puede, o si la queremos en pdf, o si queremos un video corto, sin sonido, también nos da la opción, en este caso, nos da como sugerencia, el video en mp4, pero también lo podemos utilizar como gif, o con mi imagen, en este caso voy a seguir como video, y voy a dar la opción de descargar, lo descarga automáticamente, y me descarga la carpeta de descargas, en este momento, yo estoy descargando mis dos plantillas, o sea, de mi archivo completo, según la dimensión que yo puse, pero si yo solo quiero, por ejemplo, solo la página 2, me voy igualmente, en descargar, en selección de páginas, selecciono la página 2, le doy hecho, y otra vez, descargar, y solo me va a descargar, la página 2 que hice, acá nos vamos, entonces ya terminé de editar, no pasa nada, y aquí todo me va a quedar, guardado en diseños recientes, y estos fueron los tres, que dije, como tal, y, 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 y,